Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo mis 10 libros favoritos. No van a estar por orden de preferencia, porque los 10 me gustan muchísimo. Bueno, justamente son mis 10 libros favoritos, así que vamos a ello. Número 1. Los pilares de la tierra de Ken Follett. Es un libro que integra una trilogía que está compuesta, en primer lugar, justamente por Los pilares de la tierra, en segundo lugar, Un mundo sin fin, y el tercer libro de la trilogía es Una columna de fuego. También salió la precuela de esta trilogía, que se llama Las tinieblas y el alba. Los pilares de la tierra es una novela histórica que está ambientada en Inglaterra, en el siglo XII, plena Edad Media, cuya trama gira en torno a la construcción de una catedral gótica. Los personajes, la trama, la atmósfera, todo lo que el autor creó en esta novela me enamoró. Ken Follett te transporta a un mundo de odio, amor, venganza, pasiones, lucha, que es realmente fascinante e inolvidable. Número 2. Rebelión en la granja de George Orwell. Es una sátira política, una novela alegórica, que cuenta cómo los animales de una granja se sublevan contra los seres humanos. Si bien fue concebida como una crítica, una burla al régimen de Stalin, también puede entenderse que es una crítica a cualquier tipo de totalitarismo, porque en realidad lo que cuenta es cómo los seres humanos, al alcanzar el poder, se corrompen. Es una novela corta, entretenida, de esas novelas que hay que leer, porque expone la verdadera naturaleza del ser humano. Número 3. Demian de Hermann Hesse. Es un libro que, un clásico, un clásico que tiene muchísima literatura escrita acerca de él. Narra la historia de Emil Sinclair, un niño que vivió siempre en un mundo bueno, sano, de luz, el mundo del hogar familiar, de la protección, digamosle, y que, a través de un suceso que le ocurrió en su vida, se ve tentado, fascinado, por otro mundo más oscuro, si se le puede decir, un mundo al que pertenece el personaje que da nombre a la novela, llamado Max Demian. Es una novela de aprendizaje filosófica, psicológica, en donde el personaje principal, a medida que va creciendo, va buscando su lugar en el mundo. El libro recorre desde la niñez hasta la adolescencia del personaje y es un libro que te hace reflexionar muchísimo. Número 4. Siddhartha, del mismo autor, de Hermann Hesse. Cuenta la historia de Siddhartha, justamente, que es el hijo de un brahman, que es un sacerdote de India. La novela va a estar ambientada en la India tradicional. Y cuenta la historia de su travesía espiritual, su camino personal, de desarrollo personal, en donde va a estar buscando la verdad, la pureza espiritual, la paz interior. Y, en ese camino, los lectores vamos a estar acompañándolo. Es una novela muy linda, ideal si te gustan las novelas de introspección, autoconocimiento y autorreflexión. Número 5. Mil soles espléndidos, de Khaled Hossein. Es el mismo autor de Cometas en el cielo, de las montañas hablaron, y nos sitúa en Afganistán. Cuenta la historia de dos mujeres afganas, de distinto origen, que se cruzan en un contexto político-social-económico inestable, de guerra. Una novela crudísima, que te pone la piel de gallina. El autor logra emocionarte con estos dos personajes entrañables, que son Mariam y Laila, que el destino une, y que los mezcla con el contexto de guerras, de violencia, tragedia, dolor. Es fuerte, pero es esas novelas que marcan, que quedan. Número 6. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. ¿Qué libro? Este es un clásico también, y de esos libros que no podés parar de leer, pero que te afectan, pero a la vez seguís leyendo, cuenta la historia de un hombre que queda ciego en el medio de la ciudad, sin motivo alguno. Es una ceguera blanca, como dice el autor, y a partir de allí va a haber un brote de ceguera en toda la ciudad. Quizás no es el mejor libro para leer en época de pandemia, pero porque es un libro de supervivencia, en definitiva, y que muestra la bajeza, la mayor bajeza del ser humano, lo que es capaz de hacer para sobrevivir. Pero bueno, es un libro que yo incluyo dentro de mis favoritos. Así que, si te gustan las novelas psicológicas que dan nervios, te la recomiendo. Número 7. El día que Nietzsche lloró, de Irving Shalom. Esta novela me encantó, por lo diferente, lo original, lo divertida, y empieza con una cita que agenda Lou Salomé, que es una joven atrevida, inteligente, hermosa, con un doctor vienés llamado Joseph Brewer. A través de esa cita le pide, por favor, a este médico que ayude a un amigo suyo que está teniendo una crisis fuerte, una crisis existencial con tendencias suicidas. Es un amigo que es desconocido, pero a quien augura un futuro brillante, que es justamente Nietzsche. Esta joven presenta a Nietzsche como un filósofo alemán atormentado, que no acepta ningún tipo de ayuda y que tampoco acepta que tenga algún problema, y el doctor Brewer acepta ayudarlo a través de una estrategia que consiste en psicoanalizarlo sin que él se entere. Si bien el doctor al principio está contrariado y se cuestiona si ayudarlo o no de esta manera, Lou Salomé logra convencerlo, y bueno, a partir de este hecho es que se desarrolla la novela. Trata los grandes dilemas de la existencia humana, como la muerte, la libertad, la soledad, la búsqueda del sentido de la vida, en definitiva, y es una novela que te introduce en los comienzos del psicoanálisis. El autor intenta entrar en la mente de uno de los filósofos más importantes de la historia y te sumerge en reflexiones filosóficas. Como verán, me gustan mucho este tipo de libros, que sean filosóficos, psicológicos, que hablen de cuestiones de la existencia y que te aporten algo. Es de esas novelas ideales para recomendar, entretenida y que no vas a poder parar de leer. Número 8. El cielo es azul, la tierra blanca, de Iromi Kawakami. Es una historia romántica, una historia de amor, entre un profesor jubilado de japonés y su ex alumna. Es una novela que trata temas como la soledad, el amor, las relaciones cuando hay mucha diferencia de edad, ya que este profesor le lleva casi 20 años a la protagonista, que ronda a los 40 años. En esta novela, la casualidad, el azar, va a jugar un rol preponderante, ya que los protagonistas no se atan a expectativas futuras, viven en el presente, están anclados en el presente, entonces no arreglan para verse, se van viendo a medida que va surgiendo. Me pareció una novela preciosa, una novela que no cae en los estereotipos, ni en las cursilerías básicas de las novelas románticas, y que está contada con mucha dulzura. Es una novela que te contagia tranquilidad, serenidad, que es para leer pausadamente, sin prisa. Número 9. El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Este libro me fascinó, me encantó. Quienes me conocen saben que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un libro ideal si querés iniciarte en el conocimiento de la historia de la filosofía. Trata a una niña que está a punto de cumplir 15 años, que comienza a recibir cartas de un desconocido, mediante las cuales la hace desarrollar su capacidad para cuestionarse, para hacerse preguntas, y que termina siendo un curso introductorio de la filosofía. Es una novela que está escrita de forma muy sencilla, que si bien es extensa, se lee rapidísimo, por la forma amena, por la forma didáctica en que está escrita. Y es una novela llena de misterios, y para cuestionarte todo. Y llegamos al número 10. La inmortalidad, de Milán Kundera. Si vieron mi video en donde hice la reseña de este libro, van a entender por qué está dentro de mis libros favoritos. Así que si quieren saber un poquito más acerca de este libro, los invito a ver ese video, donde desarrollé extensamente los motivos por los cuales deberían leerlo. Esto es todo por hoy. Espero de corazón que les haya gustado el video. Como les dije, no pude elegir un orden, porque todos ellos son muy diferentes, me gustan muchísimo, y cada uno tiene un lugar en mí. Les mando un beso grande, y los espero en un próximo encuentro, en un libro más cerca. ¡Gracias!